Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a su canal Soluciones y Recursos Autodidacta en el que encontrarás el recurso que buscabas. En esta ocasión estamos desarrollando la historia de los Estados Unidos y este video está dedicado específicamente a la Segunda Guerra Mundial y su participación. Pero antes de comenzar, por favor, suscríbanse al canal para alcanzar la meta de los suscriptores. Estados Unidos se declaró neutral durante los primeros años de la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, en diciembre de 1941, se unió a los aliados después de sufrir el ataque de Pearl Harbor. Su aportación fue fundamental para lograr la victoria sobre las potencias del eje. La Segunda Guerra Mundial supuso el enriquecimiento de los Estados Unidos y un gran impulso económico, todo gracias al suministro de abundante material a los países europeos. La economía cambió y supuso la incorporación masiva de la mujer al mundo laboral. A la muerte de Franklin Roosevelt en abril de 1945, el vicepresidente Harry Truman ascendió a la presidencia para la que fue reelegido en 1948. Truman ordenó el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki el 6 y 9 de agosto de 1945 receptivamente. Estas provocaron la inmediata capitulación del Japón y con ella el final de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos inició la reconversión de la economía de guerra en economía de paz. 9 millones de hombres fueron desmovilizados, lo que provocó un aumento del paro, mientras que 4,6 millones de hombres sufrieron desempleo o estuvieron parados hasta 1946. La debilidad de la demanda interior típica de los años de posguerra y de los mercados europeos originó un principio de recesión económica y fue aprobada la ley Duff-Harley que preveía la intervención del gobierno federal en conflictos laborales que afectasen a los sectores básicos de la economía del país con el fin de reactivar la economía y hacer frente a la propagación del comunismo en Europa. Se elaboró el Plan Marshall en junio de 1947 de ayuda a los países de Europa Occidental. En este sentido, el Plan Marshall fue una iniciativa de Estados Unidos para ayudar a Europa Occidental y tomó como nombre el secretario de Estado que lo diseñó, George Marshall, y consistió en prospeciar ayudas económicas por valor de unos 12.000 millones de dólares de la época para la reconstrucción de aquellos países de Europa devastados tras la Segunda Guerra Mundial. El plan estuvo en funcionamiento durante cuatro años desde 1948. Los objetivos de Estados Unidos eran reconstruir aquellas zonas destruidas por la guerra, eliminar barreras al comercio, modernizar la industria europea y hacer próspero al nuevo continente. Todos estos objetivos estaban destinados a evitar la propagación del comunismo, que tenía una gran creciente influencia en Europa de posguerra, y el Plan Marshall requirió de una disminución de las barreras interestatales, una menor regulación de los negocios y alentó un aumento de la productividad, la afiliación sindical y de nuevos modelos de negocios modernos. Las ayudas del plan se dividieron entre los países receptores sobre una base más o menos per cápita, y se dieron cantidades mayores a las grandes potencias industriales, ya que la opinión dominante era que la reactivación sería esencial para la prosperidad general de Europa. Esto ha sido todo en este video, por favor suscríbanse al canal, denle me gusta, comenten y compartan para que este contenido llegue a más personas. Muchas gracias. Gracias.